Ahora resulta que te vas y traigo rosas para darme La luz en la canta que están y la maría lo mejor No sé desviarme, está muy claro que te irás No sé el primer dolor que tengo Si te decíste la verdad, si te decíste la verdad Cortando penas me lo tengo Mi pobre corazón se ha vuelto en el amor Es que tú no soy fracaso Aquí pa' yo arreglar que aquí de ti me doy Se hace con los brazos Y échale el caprichoso Tócale, tocale, tocale Chico, chico ¿Qué te mueves? Algo tranqui Algo tranqui Algo tranqui Está muy claro que te irás No necesito explicaciones Cada palabra está de más Cuando se dijeron adiós Tus corazones Tus corazones Están muy bien y me tengo paz No sé el primer dolor que te irás No sé el primer dolor que tengo Encuentro en el amor Es que te pierdes los brazos Aquí fallo el refrán Que aquí de este mejor Se hace con los brazos ¡Ay-yo!